En el video de hoy les mostraremos cómo es el proceso de elaboración del whisky. Existen tres tipos de whisky escocés distintos. El whisky de malta, conocido también como malta pura, whisky de grano y whisky mezclado. Pero, ¿en qué se diferencian? Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Paso número 1. Materia prima. Para la elaboración del whisky necesitamos como materia prima, granos de cereal, cebada, maíz, trigo, centeno o avena. También necesitamos agua pura y potable proveniente de fuentes naturales, como arroyos, manantiales, ríos, napas. También levadura. Por último, para el whisky de malta se utiliza 100% cebada malteada. Paso número 2. Malteado. El objetivo del proceso de malteado es obtener de la cebada la mayor cantidad de almidón soluble posible, de modo que en los pasos siguientes se transforme en azúcar para producir el alcohol base del whisky. Este proceso consta de las siguientes etapas. Humidificación. El grano de cebada es sumergido en agua durante 2 o 3 días para lograr que absorba entre un 46 y 48% de humedad, de modo que se active la germinación. Ese es el otro paso, la germinación. Este es el grano húmedo que se deja germinar entre 5 y 6 días, para que finalmente se abra y así disponer del brote. Por otro lado, está el proceso de secado. El grano germinado se seca en unos hornos conocidos como kiln. Se utiliza aire caliente, el cual puede ser calentado por gas o quemando turba, carbón o madera. El tiempo de secado puede durar entre 26 y 48 horas y depende de si se hace con humo o no. En el caso de utilizar humo, el grado de ahumado que se quiera lograr. Al final del proceso, el grano posee una humedad que oscila entre el 4% y el 6% y se almacena en contenedores durante al menos un mes hasta que se enfría la malta. Paso número 3. Molienda. El grano malteado, seco y frío se tritura o muele para obtener un 10% de cáscara, un 10% de harina y un 70% de grano molido o triturado. La cáscara y la harina son utilizados como alimento para animales, mientras que parte de la harina es utilizada para la elaboración de whiskeys de granos. La cebada malteada y molida se llama gris. Paso número 4. Mash o empastado, mezclado o maceración. Se realiza en los mash tomb, donde un parte del gris es mezclada con 4 partes de agua para obtener el wort. La mezcla se calienta a una temperatura entre 63 a 65 grados Celsius durante unos 20 minutos para luego poder separar el líquido de los restos sólidos. Extraído el primer wort, se vuelve a añadir agua en menor cantidad y se calienta a mayor temperatura hasta unos 75 grados Celsius. Este proceso se repite 3 veces más. El segundo wort se mezcla con el primero para ser fermentados, mientras que el tercero y cuarto wort van a ser mezclados con el próximo lote de gris a procesar. Este último paso permite aprovechar la alta temperatura de los wort, permitiendo disminuir el consumo energético del próximo mash. Los restos sólidos se destinan a la alimentación del ganado. La mezcla del primer y segundo wort se denomina mosto y contiene una alta concentración de azúcares. Paso número 5. Fermentación. El mosto obtenido en la etapa anterior es enviado a los tanques de fermentación, donde se le añade la levadura para convertir los azúcares en alcohol. La fermentación tiene lugar durante un mínimo de 48 horas, pero puede llegar a ser un proceso mucho más largo y debe realizarse a una temperatura de entre 16 y 34 grados Celsius. A mayor temperatura, la levadura es destruida. La fermentación comienza siendo aeróbica, pero luego, debido a la gran concentración de dióxido de carbono en el ambiente, pasa a ser anaeróbica. Como resultado de esta etapa, se obtiene dióxido de carbono, calor y un líquido con una concentración de alcohol entre un 5 y 10% ABB. El resultado de la fermentación se denomina wash y es similar a una cerveza. Paso número 6. Destilación. Acto seguido, el wash se pasa a los alambiques para su destilación. Las diferentes formas de los alambiques van a determinar gran parte de los aromas y sabores propios del whisky. En Escocia, la mayoría de las destilerías se realizan una doble destilación a diferencia de Irlanda, en donde se realiza una triple destilación. El objetivo de la destilación es obtener un mayor volumen de alcohol a partir del wash. Para esto, se lo calienta a unos 80 grados Celsius, logrando que el alcohol se separe del agua debido a que éste se evapora a menor temperatura que el agua. Los alambiques son calentados mediante carbón, gas o espirales con vapor. A medida que el líquido se va evaporando, se eleva hasta la parte superior del alambique, pasando por su cuello y llegando a los condensadores, donde los vapores son condensados y vuelven a su estado líquido. El producto de la primera destilación se llama low wines y alcanza entre un 20 y 25% de grado alcohólico. Los líquidos y sólidos que quedan en esta primera destilación se utilizan como alimento de ganado. El low wines pasa por una segunda destilación en alambiques denominados spirit steels. En el caso de Irlanda, el resultado de la segunda destilación se destila una vez más. El líquido obtenido en la última destilación es separado o cortado en tres partes. La cabeza que contiene alcoholes muy volátiles, el corazón que contiene el alcohol o spirit que se va a añejar, y la cola que contiene alcohol y muchos productos residuales que pueden arruinar el whisky. En varias destilerías, la cabeza y la cola se mezclan con el próximo low wines a destilar. El corazón o spirit resultado de esta segunda destilación es un líquido incoloro o amarillento pálido con un volumen de alcohol que oscila entre el 60 y 85% ABV. El spirit es almacenado en un gran contenedor llamado spirit receiver. Paso número 7. Embarricado. El spirit, ya enfriado antes de ser volcado a las barricas, puede o no ser diluido con agua destilada para reducir su porcentaje de ABV a 63,5% y 70%, dependiendo de cuánto tiempo se estime que va a añejar y del tipo y estado de las barricas. Las barricas utilizadas en Irlanda y Escocia deben ser de roble, nuevas o usadas, y que han podido contener previamente otros whiskys, vinos, jerez, ron, cerveza u otras bebidas. Paso número 8. Añejamiento. Las barricas se trasladan a casas de guardado, donde permanecen un mínimo de 3 años. Cumplidos los 3 de añejamiento, se puede decir que el líquido dentro de las barricas es whisky. El tiempo de añejamiento va a depender de las características que se quieran obtener. Paso número 9. Vaciado de barricas. Finalizado el añejamiento, las barricas seleccionadas para el embotellado son vaciadas y el whisky es filtrado para eliminar residuos, como astillas de madera y volcado a tóneles de gran tamaño para homogenizar la mezcla previa al embotellado. El tiempo que permanece dentro de los tóneles puede variar entre 1 a 6 meses. Paso número 10. Embotellado. El whisky, antes de realizar el embotellado, puede mezclarse con agua destilada para su dilución y así reducir su volumen alcohólico. También puede realizarse un proceso de filtración en frío para eliminar ciertos componentes grasos que posteriormente pueden producir turbidez en volúmenes menores a 47% ABV. Además, puede adicionarse colorante E150A. El embotellado puede realizarse en la misma destilería o en otra locación. Finalmente, el whisky es embotellado y ya está listo para la venta. Tipos de whisky Whisky de malta. El whisky de malta se elabora con cebada malteada, agua y levadura. El whisky de malta pura se produce en una sola destilería, mientras que el whisky de maltas mezcladas es el producto de dos o más destilerías. Whisky de grano. La elaboración del whisky de grano es bastante distinta. En este caso, la cebada malteada se mezcla con cebada sin maltear y otros cereales como maíz o trigo, antes de que la mezcla completa se combine con agua y levadura. Este produce una mayor cantidad de licor con una intensidad mucho mayor. Whisky mezclado. El whisky mezclado implica un complicado proceso en el que se mezclan distintos tipos de maltas puras con whisky de grano. Muchos de los whisky mezclados son ahora nombres con gran resonancia, entre ellos figuran Bells, Dewars, White & Mikey, Johnny Walker y The Famous Groose. Si te ha gustado el video de hoy y deseas seguir viendo nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita. Ah, y no olvides compartir el video con tus amigos. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Cuál de las dos clases de whisky es el más consumido en donde vives? Déjanos saber en los comentarios tus respuestas. Te esperamos en un próximo video. Hasta la próxima.